¿Qué es el Sistema Técnico de Cobro SL? Pues nosotros somos Sistemas Técnicos de Cobro SL. En 2022 nos encontramos con una problemática que era que en los últimos años habían pasado a formar parte de la organización como socios algunos trabajadores de la empresa. Entonces contactamos con INNOVASC para a través del proyecto ASINOVA desarrollar un proyecto de personas centrado en desarrollar un organigrama y una descripción de puestos. Y además se detectaron necesidades de formación en algunas de las personas que formaron parte de este proceso. Y se hizo un proyecto de formación al respecto.